Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy va a ser un vídeo un poco diferente y especial porque hoy es día 23 y antes solía hablar de temas diferentes o simplemente hacer vídeos más y más personales los días 23 de cada mes y creo que lo voy a volver a retomar y a coger porque hoy me apetecía mucho hablar con vosotros sobre un tema que es el despertar, ese despierta como el título del vídeo. Bueno, como os habréis dado cuenta hace como una semana o bueno, no sé, creo que varios días que no he estado subiendo vídeos y es que no he estado digamos en mi mejor momento. Bueno, eso que todos tenemos días malos, días de bajón, bache, malas rachas y tampoco me apetecía sentarme aquí y hablar de cualquier chorrada simplemente por el hecho de tengo que subir un vídeo tengo que subir un vídeo y no, no me gusta tomarme YouTube de esa manera porque no es para mí una obligación ni tiene que ser algo pesado ni algo que me agobie o no me guste tener, tener, tener que subir un vídeo entonces he preferido no hacerlos y ahora que estoy un poquito mejor y estoy animada pues vuelvo a la carga pues esa ha sido la razón por la cual no me habéis visto el pelo ni por aquí ni por mucho por las redes sociales porque lo que suelo hacer cuando me dan estos bajones es desconectar, intentar desaparecer un poco del mundo para, bueno, estar un poco tranquila. Me encuentro en un momento en el que estoy bastante desmotivada con tanto el trabajo como con la uni, he empezado el semestre fatal, o sea, voy súper retrasada con todo y lo peor es que me da completamente igual, pero no voy haciendo, voy entregando prácticas pero estoy, que es que no me apetece hacer nada, momento de apatía total también estoy súper agobiada por el piso porque a pesar de los vídeos que habéis visto de reorganización y tal que ha sido como, que ha sido un cambio muy heavy, muy bestia en mi vida, que de verdad lo agradezco pero es como que ahora que me he dado cuenta de la gran cantidad de cosas que tengo es como que tengo una sensación de agobio y que no estoy cómoda en casa y es una cosa que no me gusta para nada, entonces bueno, poco a poco voy sacando más basura de mi casa y bueno, seguidamente quiero quitar muebles también, o incluso mudarme porque tengo muchas ganas de mudarme y hacer un cambio de aires completo de pueblo, de sitio, de piso, de todo son días de estos tontos que lo único que te apetece es espachurrarte, hacer el bajo, vegetar, que digo yo leer, ver pelis, no sé, estar con los perros, estar sin estar, no sé si me entendéis entonces bueno, después de tocar fondo, porque ya llegué a un punto que ya no podía ir a peor ya solo me queda pues subir para arriba fue bastante heavy el proceso porque creo que hacía mucho que no estaba así tan de bajo en plan de pre y demás después de unas dos semanas o así de bajo en total, de estar en plan, está hecha una asco fatal, fatal, llegó un punto en el que creo que es aquello que dices que tocas fondo y ya no tienes más donde bajar, ya no puedes ir a peor solo te queda pues animarte un poco y subir y salir del pozo entonces durante esos días me di cuenta que una cosa que me ayudó a hacer ese despertar ese abrir los ojos y darme cuenta de que no sé qué estaba haciendo con mi vida en ese momento lo que me ayudó mucho fue primero hablar yo soy el tipo de persona que se lo guarda todo porque no me gusta echar mi mierda a los demás pero al guardármelo es como que me da peor entonces al final pues acabé abriéndome, acabé abriéndome con Rick, acabé abriéndome con mis amigas y bueno y también voy a la psicóloga, o sea hace mucho tiempo voy pero y ha sido como un... hablar me ha llevado como a aceptar que no estoy bien porque antes era como no estoy bien, no sé por qué no estoy bien, no estoy bien, no sé por qué no estoy bien estaba como una especie de bucle ahí encerrada de no querer admitir que estaba mal porque no sabía por qué estaba mal bueno un lío al ir hablando y demás me fui dando cuenta de las cosas que me hacían estar mal que yo creía que no sabía por qué estaba mal pero en verdad sí que lo sabía pero mi subconsciente no me dejaba aceptarlo, ¿vale? es algo muy raro, lo sé, pero bueno hablarlo me ha ido, me ha ido mucho y el siguiente paso que dice pues como bueno pues estás así, es lo que hay, pues acéptalo, ¿sabes? no van a cambiar las cosas de un día para otro ni vas a poder hacer aquí un cambio radical, súper hiper mega heavy pero sí que hay una cosa que puede cambiar de un día para otro que es tu actitud de decir, vale, estoy harta de estar mal o sea que vamos a intentar hacer por estar mejor pues no hay que amos de ponerse conmigo ni bueno pero hay que ponerse con ojos, vamos a ponernos un poco y poco a poco ir haciendo cosas y poco a poco ir, pues eso, despertando al momento en el que llegué a esto, al hecho de aceptar lo que me pasaba y de estar un poco tranquila conmigo misma en ese sentido lo que hice fue pensar, vale, ¿qué es lo que quiero hacer de verdad? ¿qué es lo que quiero conseguir, no? y volver a hacer una cosa que es una cosa que a mí me encanta hacer y que sabéis que es planear y organizar entonces me he hecho como un plan de ataque para salir de la situación en la que estoy que no tengo por qué sentirme tan tan incómoda porque es como muy todo de coco en plan que tú mismo te dices que no estás bien, que no estás bien, que no estás bien y en verdad es simplemente replantearte muchas cosas he tomado algunas decisiones en plan centrarme más en la universidad tenía otro curso por acabar, he decidido dejarlo porque no me aportaba nada bueno, me estaba estresando un montón y bueno, he perdido ahí un dinero pero he decidido abandonar porque no podía con tantas cosas a la vez entonces he pospuesto proyectos para el verano he movido cosas y lo que voy a hacer a partir de ahora durante una temporada es centrarme en la uni, el trabajo y estar tranquila y una de las cosas que he decidido dejar de hacer es de imponerme cosas, ¿vale? porque soy de las que, oh, cursos, cursos, cosas de aprender venga, vamos a hacer tantas mil cosas a la vez voy a llegar a esto con esto, voy a hacer esto con esto no, ¿vale? o sea, voy a tomarme un tiempo de intentar llevar una vida un poco más tranquila ¿vale? que creo que no lo he hecho nunca entonces voy a hacer eso worry, trabajo, casa, tranquila, vida social, no sé simplemente centrarme en esas dos cosas pero ojo, eso no quiere decir que he dejado el resto de proyectos y más simplemente que ahora he hecho como una especie de despertar de que necesitaba seguir del agobio en fin, después de estas semanas he llegado a la conclusión de que no me tengo que dejar llevar tanto por cómo me siento porque me conozco demasiado bien en según qué cosas y es como que siempre caigo en el mismo agujero y es como, Cris, ¿por qué? ¿por qué? bueno, al fin y al cabo es como lo de siempre la vida es cíclica, no siempre se puede estar arriba que es una cosa que sé muy bien y que tengo que dejar de buscar estar siempre ahí en la cima de la montaña emocional en plan, en un momento súper bien intentar buscar un nivel más estable buscar un punto intermedio entre estar a tope y estar debajo en total en plan, buscar el equilibrio y por eso he decidido tomarme este semestre digamos hasta el verano de más tranquilidad centrarme, tengo bastante trabajo así que voy a quitarme responsabilidades y cosas encima que son, digamos, más optativas y centrarme en las cosas que tengo que hacer en la uni, en el trabajo y estar bien así que, no sé, quería, me apetecía hablaros de eso porque ha sido el motivo por el cual no he estado subiendo vídeos pero quería hacer un vídeo que quizás os ayudara a vosotros también entonces explicaros cómo he ido pues durante estas dos semanas saliendo del pozo ¿vale? o sea, básicamente lo que he hecho ha sido vegetar durante unos días que era en plan no sé qué me pasa, no intento aceptarlo no hago nada, no pienso, no pienso luego poco a poco ha sido como vale, ¿por qué no estás bien? vamos a ver, hablar, pues descubrir el por qué estaba de esta manera, ¿no? porque todo tiene una razón y al darme cuenta, pues aceptarlo intentar buscar una solución qué puedo hacer para estar mejor y demás entonces, bueno ha sido un vídeo un poco raro y random porque no me lo había preparado mucho simplemente quería, pues, charlar con vosotros otra vez porque son vídeos que he hecho realmente de menos entonces dejadme abajo en los comentarios yo que sé, si queréis más vídeos de estos así hablando temáticas de las que queráis que hablemos o, no sé, temas y demás o cualquier vídeo y sugerencia para nuevos vídeos me lo podéis dejar abajo en los comentarios y bueno, que sepáis que vuelvo a la carga y también estoy preparando nuevos vídeos tanto de organización como cosas del móvil y aplicaciones y demás porque veréis que me he cambiado el móvil y os haré una versión actualizada del que llevo en el iPhone con un montón más de aplicaciones porque estoy súper viciada a probar aplicaciones nuevas y estoy descubriendo algunas que son muy guays pero bueno, esto ya poco a poco lo iréis viendo aquí en el canal y como siempre, daros las gracias por estar siempre ahí por suscribiros a todos los que os habéis suscrito hace poco muchísimas gracias y bienvenidos a la Cookie Family estoy súper, súper contenta de haber pasado los 4.000 en serio, es que, ¿quién me iba a decir a mí cuando me puse a grabar el primer vídeo el primer día que iba a llegar yo a 4.000? es que aún no me lo creo pero bueno que nada, que eso que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!